Regálame tu risa Enséñame a soñar Con sólo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella La que lumina esta noche Llena de paz y de armonía Te entregaré mi vida Hace que mi cielo vuelva a tener ese azul Pinta de color en mi mañana Sólo tú Y navego entre las horas de tu voz Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Hasta que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú Enseña tus heridas Y alguien la curará Que sepa el mundo entero Que tu voz guarda un secreto No mencione tu nombre Que en el firmamento Se muere en deseo Tus ojos son destello Tu garganta es un misterio Hace que mi cielo vuelva a tener ese azul Tanta de color en mi mañana Tanta de color en mi mañana Sólo tú Y navego entre las horas de tu voz Y tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú Hasta que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú Hasta que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú, y tú No mencione tu nombre Que en el firmamento Se muere en deseo Tus ojos son destello Tu garganta es un misterio Hace que mi cielo vuelva a tener ese azul Pinta de color en mi mañana Sólo tú Y navego entre las horas de tu voz Y tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú Y tú Y tú, y tú, y tú Gracias Gracias Y tú, y tú Y tú, y tú Y tú, y tú